Cristo, tomo la cruz por amor Para por medio de ella, se salvaran todos los hombres Él nos dice, el que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz No es la burla y el desprecio, una de mis almas preferidas Oremos hermanos, por todos aquellos que hoy son víctimas de la segregación y el desprecio ¡Gracias! ¡Gracias! Señor piedad, si grandes son mis culpas, más grande es tu bondad Que ayuda el cineo, llevándose el padero También Jesús yo quiero, seguirte con mi cruz También Jesús yo quiero, seguirte con mi cruz Dejé Dios mío, piedad Señor, piedad Si grandes son mis culpas, más grande es tu bondad Si grandes son mis culpas, más grande es tu bondad Señor, que nos pediste que fuéramos mansos y humildes de corazón Destierra de nuestra comunidad la violencia y el odio Para que todos tus miembros sean creados con iguales derechos Te lo pedimos a ti Te lo pedimos a ti Si grandes son mis culpas, más grande es tu bondad ¿Y mi cruzado? ¡Vamos camino! ¡Gracias! затradiste, camino a mi entregado ¡Qué alegrada el rival! ¡Gracias por ver el video! 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 Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, mi hermano del alma, que seas feliz. Gracias por ver el video.